¡Aplausos! 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 Solo reducimos la mente No hay amor El agua es donde forman los temas Todo Te van a criticar por todo Por lo que es, lo que no es Por lo que haces y quieres duele Por lo que dices y lo que quieres Hoy, hoy sois insuñante Quiero darte las gracias Porque nunca te viste Y nunca perdiste Te prometo que voy a seguir soñando Te prometo que voy a seguir tratando Esto fue Apenas así que hice somehow No, no, no 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 Algo ¡Vamos a hacer la paz! 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 ¡Vamos a hacer la paz!